Hey que tal chicos, como estan? Yo soy Mler y vengo con un nuevo evento que acaba de salir, ya ya ahora mismo y que no aparecia en la agenda semanal, se trata de un bonos de recarga, entramos al apartado de recarga haciendo clic en los diamantes, y presionamos en este botoncito que nos dará un porcentaje de bonos extra al recargar diamantes, de una vez les digo que si recargas mucho te saldrá menos de 50, y si recargas poco te saldrá más de 60%, como pudieron ver me salió un 60. Y cuidado con lo que les voy a decir, este evento o bonos no sirve si recargar por pagostore, prepito. No sirve si lo haces por pagostore. Tienes que comprar una tarjeta de google play, o con tarjeta de crédito o débito, algo curioso que me aparece a mi, es un descuento de 25 pesos mexicanos, al pagar la cantidad de 520 diamantes, lo cual ya no me sale en 100 pesos mexicanos, sino en menos de 80 pesos, no se si sea para todos en general o solo es personal, así que ya sabes aprovecha este bonos, y te deseo la mejor suerte en el evento, yo soy Gled y nos vemos muy pronto bye.